¿Eran de Sandanje? Sí. Roussillon no estaba contento cuando los contraté, pero se hizo a la idea. Por favor, no les hagas daño. No hace falta decirlo. Entonces, suerte. Ve, estaré en la oficina si me necesitas. No, no, no. La estoy perdiendo. Se está escapando. Se está escapando. Mierda. A lo mejor si paso rápido. No, no, no. Mi fiel acólito. Todo está preparado. Nuestra ceremonia se celebrará en la víspera de San Juan. Reúne a mis seguidores. Vale. Tiene pelotas de acero ¿Dónde está el list? ¿No te satisface mi compañía? ¡Oh, me hieres! ¡Ah! Te lo ruego, dime que sabes Soy un confidente tan bueno como la dama, lo juro No necesito un confidente, sino un informador Macandal va a celebrar una ceremonia en San Juan esta noche Pero no sé dónde Sé quién puede ayudarte y tú puedes ayudarme a cambio Hay un hon, un, 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 un brujo de la tribu en Santanje Los ojos y oídos del pantano Envié a Elise a llevarle mercancía Pero olvidó esto Es raro encontrar un delincuente honesto hoy en día Dale esto Si confía en ti, los secretos del pantano serán tuyos Gracias Una cosa vuelve cuando hayas terminado Tengo algunas tareas ideales para una mujer de tu calibre Y algo de trabajo Eww Vale, la zona que he visitado No era una zona nueva Pero esta sí Si, silencio Sinceros Unila niña Plan Vale. ¿Penalicen lo que tenían que hacer? Vale, sí. Joder, qué asco de mapa, en verdad. Yo poco me gustan los mapas de pantano. No soy fácil de sobornar. No soy fácil de sobornar. Me ha pedido 45 pavos de mierda. Si tú dices que no eres fácil... Yo qué sé. Yo te creo, ¿vale? O sea, quiero decir. No soy quien para juzgar, pero... ¿Por dónde mierda se anda aquí? No soy quien para juzgar. Creo que lo acabo de pillar Me rindo Me rindo Vamos para aquí Vamos para aquí Wow Ok Hola Exacto, porque ha vuelto tres veces Si lo piensas tiene todo el sentido del mundo O sea Porque se dice Que consigues exactamente lo mismo Con una Play 4 que con una Series S Que hasta cierto punto Tienes razón Hasta cierto punto Si no te importa jugar Cosas tal Y quiere jugar Una Play 4 actualmente Una Play 4 de las Antigüillas En segunda mano No tiene que costar más de 200 Por eso el cambio Que supongo 160 o una Play 4 Supongo 160 o una Play 4 O una Play 4 Yo sigo replanteando Que yo lo que necesitaría Es una Kisbawks Pero muy bien tendrían que ir las cosas Como para Yo es que el menú de la Kisbawks Siempre me ha hecho un lío A mí siempre me ha gustado más el de Play Porque Todo está donde tiene que estar Que no sé cómo entrar a este Lo mismo dije yo del PC Bueno lo mismo me dijeron del PC Llevo ya dos con el PC Y no paro de cargar De cagarme en el puto PC Pero no Uno se acostumbra No pero en el caso de En el caso de Kisbawks Sé que sería más bien un Bueno mira Con que así era Vale Tío cobrarme más de 500 pavos Por favor Por favor Te acumula Te acumulando Cantidades Ingentes de dinero ¿Por qué? ¡Muerto el Kaiman! ¡Muerto el Kaiman! ¡Muerto el Kaiman! ¡Muerto el Kaiman! ¡La esclava y los esclavos! ¡Muerto el Kaiman! 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 Creo que es la primera vez Que un juego en automático Se me pone a tope Mi ordenador puede jugar Todo lo que juego a tope Todo lo que... Eso también es un porculo Para mí, tío No me gusta tener que estar configurando cosas Todo el rato